Empezamos a vivir el mundial, pita el árbitro y se acaba el primer tiempo, la hinchada queda lesionada de la garganta, la seño sale corriendo, trae a Migdasol, el niño también quiere, se lo aplica y arranca el segundo tiempo, a Migdasol, para tu garganta lo mejor, a Migdasol, un buen producto de un gran laboratorio. Gracias.